Después de una temporada de verano que nosotros valoramos como positiva, una primera quincena de enero muy fuerte y la segunda quincena de enero, así como febrero, lo potenciamos con el Canelones Suena Bien, más de 120.000 personas en seis eventos musicales en distintos balnearios que movió toda la economía de la localidad. Hoy estamos lanzando la temporada otoño-invierno. Canelones es turismo todo el año, nos encontramos en la boiga artesana, en lo que el municipio de Cerrillos ha denominado tardes de campo, que es ofrecer los productos de la zona, esto va a ir rotando cada dos meses. Y el gobierno de Canelones va a estar en los próximos días difundiendo una grilla muy interesante para que esta temporada otoño-invierno en distintos puntos del departamento sea por demás atractiva. Canelones tiene dos tercios de los vinos que se producen en el país, Uruguay cuenta con 190 bodegas, así que el caudal de bodegas y de vino de nuestros departamentos es muy grande. Y bueno, fuera de frontera nos conocen por el vino justamente, el 40% de nuestras bodegas tienen potencial para desarrollar el enoturismo y bueno, nuestra misión, digamos, cada vez que salimos de frontera es tratar de mostrar, y dentro de frontera también, tratar de que los uruguayos, que en su mayoría son los que visitan nuestras costas en verano, entre un 80 y un 85%, también se arrimen en esta temporada otoño-invierno. Canelones es un departamento muy variopinto, ¿no? Tenemos lo que es Canelones costero y de turismo con 40 balnearios en 65 kilómetros de costa, un Canelones rural, que es donde estamos ahora, y un Canelones urbano. Cada uno con sus particularidades, nosotros venimos e intentamos nuclear y mostrar todo lo que es todo el emprendedurismo de nuestro departamento, en las más de 400 fiestas que tenemos a lo largo y a lo ancho del departamento en el año, que son visitadas por más de 250.000 personas. En cada una de ellas, nosotros lo que tratamos es de mostrar lo que son los productos canarios, que con lo variado que es nuestro departamento, con los 30 municipios y casi 600.000 personas, tenemos muchísimo para ofrecer y bueno, es muy reconfortante para el gobierno de Canelones también hacerlo conocer. ¡Gracias!